Ingresó con su rostro tapado, quizá vencido por la vergüenza. Sus colegas lo describían como comprometido y simpático. Hoy está procesado por haber matado al menos a 100 personas. Es acusado de haber aprovechado su puesto de enfermero para inyectar medicamentos a los pacientes que no habían sido prescritos, con el fin de provocar una situación en la cual una reanimación era necesaria. Más de 100 fallecidos porque Nils Ogle quería presumir sus talentos de reanimador, a menudo sin éxito. Pero también porque se aburría. Según los psiquiatras, Ogle sufría de trastornos narcisistas y de un temor hasta el pánico de la muerte. El enfermero confesó los 100 asesinatos, pero los investigadores evalúan que podría haber más de 200 víctimas, lo cual es imposible determinar, ya que la mayoría fueron incinerados sin autopsia. Durante años mi cliente pensó que se había tratado de una muerte natural. Ahora descubrimos que probablemente había sido asesinado. Obviamente es perturbador. Este juicio sin comparación cuestiona también la responsabilidad de los hospitales en los cuales Ogle pudo matar durante cinco años. Unos antiguos colegas y jefes tendrán de hecho que explicar esto en otro proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!